Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa llena de altanería Diciendo que en la vida jamás tú volverías Que extrañas mis caricias y cuando te decía Tu cuerpo está temblando y está llegando el día Necesitas mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llames y me duele saber que estás arrepentida Más yo no sé volver, me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas, más ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo llanto, más te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie Dijiste que sin mí tu vida cambiaría Que eras paloma que con otro volaría En donde están las alas de las que presumías La vez que más volaste fue cuando tú eras mía Siento tanto que me llames y me duele saber que estás arrepentida Más yo no sé volver, me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas, más ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo llanto, más te conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie